Y aquí está Zaino Internacional Solo abrazos, solo éxitos, salud, salud Y aquí está Zaino Internacional Solo quiero un poco de tu amor Para palmar esa séquia de amor Que me atormenta, vas a pasar Tu caricia nunca tendré Que me atormenta, vas a pasar Que tu caricia nunca tendré Cuando es la noche De magia que te déjame Que entre mis sueños Soy quien me da valor Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Vive tu vida y de tu amor Vive tu vida y de tu amor Buena Alex Buena Alex Agustino Buena Ronald, buena Luis Rico Gallobar Son las canciones grandes De Lorenzo Palacios Papá Chagaló SILVACIONES SILVACIONES AUDIO 15 SILVACIONES Buena Alex Con mucho cariño Para ti Audio 15 PRODUCIONES Quiero reconocer esta noche Un momento de felicidad Yo cuando me parece que Me pongo en el color de amor Voy sentado en un rincón En el fondo del salón Soy un mínimo de amor No escucho en mi canción Una canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no eres aquí Se me eras en mí Voy a aprender por ti Voy a aprender por ti Que rico me gráculo señores Hay esa gran saigo Fai Chama 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 Y me pongo en el color de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no eres aquí Vienes aquí, se miras en mí, no hay un brindín para ti, no hay un brindín para ti. Seguimos el espectáculo. ¡Solo éxito para ustedes! ¡Bueno, hechizo! ¡Adiós, Madrid, España, hechizo! Llorarás a rato, no me amó, se me da el recor, un abrazo, que te quiera irte. Llorarás a rato, como yo, te amé, sin pensar en volver. No quiero, no tengo caricia, no creas que un beso cambiaría, mi amor destrozado. Llorarás a mi amor, sombreras de rencor. Llorarás a rato, como yo, te amé, como yo, te amé. Llorarás a rato, como yo, te amé. Llorarás a rato, como yo, te amé. Y lo habrá, quien me dé felicidad. Pa' ganar Si te fuiste de mi lado gozaste una aventura porque tú voles a mí Yo que tanto te quería yo que tanto te adoraba y ahora me pido perdón Vete de mi lado yo quiero verte junto a mí Mujeres como tú no mereces mi amor el perdón Mujeres como tú no mereces mi amor el perdón Mujeres como tú no mereces mi amor el perdón Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pide perdón Si te fuiste de mi lado, no cante una aventura porque tú vuelves a mí Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pide perdón Vete De mi lado Yo quiero verte Júntame 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 No mereces mi amor Que perdón Seguimos Y arriba, arriba la chelita a todo el mundo Y con la chela para arriba a todo el mundo Con la chela para arriba a todo el mundo Para toda la gente que trabaja de importación a Michael ¿Qué tal locura? ¿Qué tal? Sábado, fin de semana Sábado de cumpleaños Sábado, chelero Sábado, saicotonero Y ahí vienen más artistas, prepárense Recién comenzamos ¿Qué viene Chancho al palo? ¿Qué me pasa? ¿Qué no sé con otro? Pues en amor Tú fuiste mi esposa Hoy recuerdo lo que amé Le seco de ti A ver, dale todo lo que yo por dentro de mí Amor, amor, amor Amor, amor, amor Haciendo gran dolor Porque yo te ve Con tu nuevo amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Haciendo gran dolor Porque yo te ve Con tu nuevo amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Porque yo te ve Con tu nuevo amor Bacherano, amor, amor, amor Buena Bacherano Para ti Bacherano Para les Y todos arriba Las manos La gente hermosa Que quiera Maffay La gente que respete Valora Maffay En tu cumple, cumple, cumpleaños Ya llegó la bajada Super yuda Ya llegó la parrilla Al destino Buenos Aires Argentina, che Ya viene Pepito Buena Alex Con mucho cariño para ti Parte de la nueva generación De Gran Psycho, ah Si la vida que llevamos En ese mundo Toda es mentira y pura mala Trabajando una vez En esa tierra en el campo Luchando por un día de la alegrada Lucha si, lucha si No se Él va Para sogar Lucha si, lucha si No se Él va Para sogar Buena Alex Con mucho cariño Bacherano La vida que llevamos en este mundo Toda es mentira y pura mala Bajo a la tierra, tierra del campo Luchando por la vida Luchas y luchas y conseguir El pan para sogar Luchas y luchas y conseguir El pan para sogar Oh, mi señor, cuando cambiará Tú tengas que irnos como hermanos Porque se matan unos a otros Si tú digas que he convertido todo En este mundo se está destruyendo Porque se matan unos a otros Si tú digas que compártelo todo En este mundo se está destruyendo Oh, mi señor, cuando cambiará Bueno, nos pedimos con el tema que dice ¡Primer amor!